Así es, Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde el Mayor General Néstor Luis Reverol Torres se encuentra reunido con la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Escuchemos. Sí, muy buenos días al pueblo de Venezuela, desde acá, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Queremos informar al pueblo de Venezuela que hemos hecho una importante reunión en el día de hoy con toda la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en todo lo que tiene que ver con los planes de este año 2020, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, revisando todos los temas de llevar a cabo la investigación penal y criminalística en el marco de la gran misión Cuadrantes de Paz. Hemos ido revisando los planes y programas que tiene este importante Cuerpo de Investigación Científica para que el CICPC, como lo había venido haciendo, sea la policía científica por excelencia en nuestro país en las diferentes investigaciones que realiza. Hemos hecho algunas consideraciones, hemos revisado la incidencia delictiva del año pasado, aquí lo podemos mostrar claramente, los indicadores de criminalidad y violencia que ocurrieron el año pasado, donde tuvimos una reducción del 36.2% en todos los indicadores de criminalidad y violencia que se estudian en el país de acuerdo pues a los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, y hemos logrado bajar la incidencia delictiva un 36.2%. A pesar pues que utilizan la seguridad algunos personeros como arma política o como politiquería y que hace otras estimaciones, llamamos nosotros estimaciones de techo, porque miran al techo y lanzan un resultado. Nosotros, este es un estudio científico que se hace por Estado, que se hace por municipios, que se hace por parroquias y se hace por cuadrantes de paz. Dos mil doscientos cuarenta y siete cuadrantes de paz, todos los días tenemos el resultado de la incidencia delictiva de ocho, esos ocho indicadores, que son las normas internacionales que establece la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU. Aquí podemos ver cómo ha venido decreciendo. Miren bien esta, esta, esta ficha. Cómo ha venido decreciendo. La tasa de homicidio por cada cien mil habitantes, en los últimos cuatro años. Esto lo podemos demostrar ante cualquier ONG que recibe dinero para lanzar guerra contra el gobierno, guerra mediática, y distorsionar los números, que dicen llamarse observatorio, para disimular su nombre y que es nada más y nada menos que una ONG. Y llevar números al exterior falsos. Aquí están los resultados que están sometidos a cualquier auditoría, a través de la dirección de estadísticas del CICPC y del Observatorio Venezolano de la Seguridad, que ese sí es un observatorio, que es el órgano rector que emite las estadísticas de los indicadores de criminalidad y violencia, y que no desde ahorita, desde el 2011, que se creó ese observatorio. También estuvimos revisando algunos temas. La incorporación de 970 funcionarios que comienzan a trabajar ahorita en la investigación penal. La incorporación de 150 TCU, especialistas en criminalística, que es la primera promoción que ingresa. La expansión del carnet único de identificación policial. Un solo carnet para todas las policías. Nadie está autorizado a sacar otro carnet. Quien tenga otro carnet está cometiendo un delito. Y se va a extender ahora a protección civil y a bomberos. Así como también la creación de ocho sendos laboratorios de criminalística en cada región del país. Para profundizar la investigación científica. Así como también hablamos de la instrucción que dio el presidente de llevar la expocriminalística 2020 a una expocriminalística internacional. Y bueno, estamos haciendo los contactos ya con los países amigos para que se incorporen pues a esta jornada que estamos seguros que será exitosa. Y bueno, preparando todos los planes. Todos los planes en la investigación penal. Hemos incorporado a las policías estadales y municipales y las hemos certificado a la mayoría de ellas en la creación de departamentos de investigaciones penales para que apoyen al Ministerio Público como auxiliares de la investigación en aquellos delitos cuyas penas no exceden de ocho años. Es decir, lo que llaman delitos menores. Y que el 6CPC se encargue de los delitos graves. De los delitos graves, ¿no? Bueno, delitos graves, pues como voy a informar también que voy a aprovechar esta reunión para informar sobre un hecho ocurrido el pasado 16 de enero en el estado Táchira donde fallece el presbítero Jesús Manuel Rondón Molina. Un presbítero que tenía, se desempeñaba como presbítero en el convento Las Hermanitas Descalza del municipio de Junín del estado Táchira y el día 20 recibimos una denuncia de otro sacerdote denunciando la desaparición de este sacerdote el 6CPC recibe la denuncia y comienzan las investigaciones y después de arduas investigaciones de campo y toda la investigación científica a través de enlaces telefónicos, telefonía se logró la detención de un adolescente de 17 años de edad habitante de la comunidad donde elaboraba el sacerdote inmediatamente pues fue sometido a interrogatorios este sacerdote Jesús Manuel Rondón de 47 años que se desempeñaba allí en el convento Las Hermanitas Descalza en el municipio de Junín específicamente en la población de Rubio de acuerdo pues al análisis telefónico nos llevó a este adolescente menor de edad de 17 años quien confesó haber asesinado a el sacerdote Jesús Manuel Rondón ya que según manifiesta el adolescente este sacerdote venía abusando sexualmente de este menor de edad desde que tenía 14 años y lo mantenía acosado y bajo amenaza inclusive este menor de edad también manifiesta que lo amenazaba con abusar sexualmente de su hermano menor de 10 años un sacerdote que hizo mucha confianza con la familia y que después hace confianza con la familia llevó a este joven a que apoyara los servicios religiosos y abusaba desde hace 3, 4 años de este menor de edad este menor de edad lo invitó a un sector cerca cerca del convento y lo estranguló en su vehículo está ha confesado el menor de edad está detenido lamentamos este hecho tenemos alguna evidencia de interés criminalístico el análisis telefónico y que bueno que ya el ministerio público está dirigiendo las investigaciones para llegar pues a toda la a la iniciación continuar las investigaciones que ha iniciado el 6PC aquí se demuestra claramente los curas que hay perpetradores de la pedofilia militante instalada en la iglesia como una práctica continua y que además de eso actúan bajo la complicidad de algunas autoridades de la iglesia católica el estado venezolano no puede ser cómplice o alcahueta ocultando esta atrocidad y tenemos que denunciarlo y por eso es que lo estamos denunciando y por supuesto las autoridades católicas en vez de dedicarse a la política que hay algunas autoridades que se trepan a los púlpitos para corromper el evangelio solapándolo con un discurso político deberían hacer una campaña profiláctica para execrar de su fila estos sacerdotes que se dedican a esta a esta aberrante pues actividad o estos sacerdotes pues que actúan de manera pervertida la iglesia católica y los líderes debieran darse cuenta que cuando ocurren estos casos cada vez la feligresía se aleja más de la iglesia católica y buscan otros cultos porque ocurre reiteradamente y las autoridades de la iglesia católica se hacen la vista gorda cuando nuestro señor jesucristo dijo deja que los niños vengan a mi nunca se imaginó ni pensó que había unos sacerdotes o iba a haber unos sacerdotes que se iban a dedicar a esa aberrante celada sexual por ahí y revisaron hace rato que casualmente el 16 de enero se cumplieron 415 años de esa famosa obra de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha donde habla en un pasaje y dice nos hemos topado con la iglesia y hace la frase y habla de la iglesia en minúscula y le dejamos pues a los estudiosos la materia que investiguen sobre eso cuando se trata de un edificio o de aquellas personas que dirigen la iglesia y que dirigen una campaña contra un gobierno cuando no se ciñen a sus intereses no es de ahorita de hace 415 años nosotros la revolución bolivariana es una revolución cristiana y respetamos y profesamos la iglesia con mayúscula por eso pues que no podemos ser cómplices ni mantener ni mantener en el silencio cuando dicen es culpa del gobierno que hayan asesinado a este presbítero la inseguridad del régimen ahí están ahí están los resultados y vamos a ir hasta el fondo de la investigación aquellos también que instigan al odio que trepan ahí al púlpito que profanan que profanan el evangelio profanan el evangelio y instigan al odio nosotros si respetamos y si creemos en la iglesia con mayúscula la revolución bolivariana es cristiana el pueblo de Venezuela debe mantener siempre eso presente y bueno vamos a continuar con todas las investigaciones vamos a llegar hasta el fondo de esa investigación igualmente también queremos informar que el día 6 de enero ocurrió un secuestro en el municipio Palavecino en el estado Lara donde fue secuestrado al ciudadano Tamán Al-Shahir y que posteriormente apareció fallecido ya tenemos 3 detenidos 6 personas debidamente identificadas que se están buscando en todo el territorio nacional y que bueno mañana el general de división Hombrez Machado Jefe del CONAS conjuntamente con Douglas Rico con una comisión conjunta explicará en detalle sobre el esclarecimiento de este lamentable hecho y que vamos a seguir fortaleciendo en el 2020 el plan nacional antisecuestro vamos a fortalecer las bases de secuestro presidente ordenado ser implacable contra este delito y seguiremos avanzando buenas tardes muchas gracias bien escuchaban palabras del ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz Néstor Luis Reverol quien ofrecía detalles sobre algunos delitos de connotación esclarecidos por el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas por supuesto esta información será ampliada en las próximas emisiones de la noticia por los momentos retornamos el contacto adelante gracias